Este jueves Ay, esa sonrisa Ay, qué feliz ¿Y ahora? ¿Por qué tan feliz? Mañana tengo mi primer evento como fotógrafo profesional ¡Ándale! ¡Felicidades! ¿Qué evento es? Pues es una boda muy a casta, viene el obispo a casarlos Chéquense la invitación ¿Rafael se va a casar mañana? Sí, la boda es mañana De lunes a viernes, 19.40, por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT